Que tenemos enormes riquezas, donde tenemos un suelo riquísimo, que hoy estemos padeciendo hambre, que 7 de cada 10 pibes en Argentina hoy vivan bajo la línea de pobreza. Verdaderamente es una... Nosotros siempre dijimos y históricamente construimos la frase de que el hambre es un crimen, y decimos que es crimen porque es planificado. No es que a este gobierno se le esté equivocando o se le esté poniendo difícil la macroeconomía o la finanza, sino que precisamente vinieron a hacer eso. Vinieron a construir el saqueo, la desigualdad, sobre el hambre de nuestro pueblo. Y ante eso, las organizaciones políticas, sociales y gremiales, tenemos la obligación de construir poder popular para poder no solamente frenar a este gobierno, sino que además poder poner un límite a aquellos que quieran tener una política de hambre. Sí, la verdad que hay una pobreza estructural muy profunda. Estos más de 40 años de democracia dejan un saldo en ese sentido de políticas estructurales deficientes, aún más con la ley base que se ha votado hace poquito, tanto en las dos cámaras, la Cámara de Diputados y Senadores, como el decreto de necesidad de urgencia 70 barra 23, que plantea el mismo Ministro de Economía que hoy tenemos, Dante Caputo, es aquel que nos endeudó por más de 100 años durante el gobierno de Macri, y hoy son los que plantean y tienen dentro de la ley que han votado en el Congreso, es el RIGI que es la destrucción y la planificación estructural del saqueo de nuestra patria. Porque se van a llevar el litio, porque no hay inversión en nuestro país, porque no tienen que invertir en mano de obra y recursos humanos argentinos, o que estén viviendo en nuestro país, acabamos de escuchar que hay empresas que han cerrado por tiempo indeterminado, como Asindar, hay un parate, digo, desde que asumió el gobierno de Milley, en estos 7 meses han cerrado 10.000 pymes, las pymes que son las principales empresas que dan trabajo, y esto habla de una destrucción del campo, digo, del entramado social, habla de, mientras que las organizaciones somos atacadas por un gobierno que precisamente tiene como planificación concreta el hambre en nuestro pueblo, avanza el narcoestado en los barrios, avanza la violencia, por lo tanto lo que hoy venimos a discutir es no solamente una cuestión de diagnóstico, sino cómo trabajar y cómo conseguir construyendo cotidianamente en un momento de tanta adversidad, donde aquellos recursos que tendría que el Estado dotar para poder paliar mínimamente cuestiones de hambre, no están, y cómo las organizaciones de manera autónoma seguimos produciendo y construyendo esa intencionalidad política de frenar el hambre en nuestro país.